Tío, pero yo juraría que me lo he comido. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los que están en el sistema solar. De verdad, no. No. Un segundo. Un segundo. De verdad, no, no hace falta. Gracias. Trabajadores se han visitado el portazo hace poco con vueltas. Vamos a estar en el caliente. Presentado en el mes conmigo para la situación del centro. Repito. ¡Qué paradoja, camarada! Cuide con amor a esas poderosas maquinitas también diseñadas. Y ahora, ¡qué paradoja! ¿De qué estás hablando? Los Buraks. Nuestro mejor producto. ¡Qué pena! ¿Sabías que no estaba permitido venderlos al extranjero, camarada? ¿Qué tiene de paradójico? Es ridículo, ¿en serio? Yo era robotista, ¿sabes? Especializado en los Buraks. Cuando supe que los robots estaban atacando a la gente, vine corriendo. Quería apagar los míos, pero me trituraron. Me mataron mis propias máquinas. Los paneles de control quedaron sepultados en los escombros. Ahora están solos, cavando Dios sabe qué. Como son ámbulos o algo. Me pregunto qué soñarán sin nosotros. ¿Por qué estaba prohibido explorar los que son maquinaria avanzada para construir ciudades? Les dices dónde cavar y en un mes tienes un sistema completo de metro o cualquier tipo de túnel. Bueno, he dicho metro, pero los iban a usar en la luna para terraformar. Son alto secreto y su blindaje es más duro que el de un tanque. Placas APA, sin marcas, ciencia avanzada. ¿Trabajaste en los Buraks? Desde el primer día construí prácticamente todo lo que ves. Aquí no había mar artificial, campos, bosques ni nada. Por no hablar de los vagones, solo montaña. Ahora apenas hay nadie que recuerde cómo era esto. Y todo gracias a mis Buraks. Movimos montañas y construimos toda la infraestructura. Están destrozando lo que construyeron. Otra vez. No saben lo que hacen. La mente de una máquina es como la de un niño, ¿sabes? Necesita amor y cariño. O se pierde entre la confusión. Bueno, es mal que... Que aunque sea Gimpass, no necesitas internet. ¿Qué? No necesitas internet. Muy bien. Hayat路. No necesitas internet. Sí. 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 esta es mi parada vale un muro láser menuda seguridad si lo han puesto es por algo por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado muy cierto camarada mayor el centro de distribución que buscamos está al otro lado ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza uuuh uuuh estaba muy sola debo atravesar un muro láser con vida a poder ser qué idea tan absurda cielo es muy arriesgado mejor quédate conmigo te haré lo que quieras dame protección contra el láser qué rudo me dan temblores arrímame todo el polímero no te dejes mangonear no hay tiempo que perder no le hagas caso no te daré polímero no te daré polímero y los componentes que quieras pero instálame ya la protección láser a tus órdenes semental mejor e iniciada relájate y disfruta pero nunca dejes de decirme guardadas me voy a liar a puñetazos sí sí castiga me amo me gustan los machos fuertes ay qué puto asco ay pero que yo que yo quiero seguir mejorando wey vale las sucesivas mejoras del traje aumentan tu salud máxima esto me interesa joder duele esa cosa pega bastante duro casi estiro la pata vale no te preocupes estoy como una rosa la operación fue totalmente indolora bien tienes que irte ahora mismo un tipo va por ti está armado y lleva un guante polimérico experimentar será el hombre de Sechenov Larisa has hablado con él fue atacado por un buraz lo llevamos a la enfermería y no podía dejar que se venga hubiera sido lo mejor nos habrías ahorrado un montón de problemas me das miedo cuando hablas así nos vemos en la salida voy enseguida a cielo espero que no sea demasiado tarde la esperanza es peligrosa manos arriba víctor qué está pasando estás sordo las manos en la nuca víctor quién coño eres el mayor ni chae de operaciones especiales no responderé a más preguntas tú te vas a chelope por supuesto camarada mayor intrusión intrusión alarde alarde aneta roja cierre no wow what no 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 ¡Oh! Tiene energía portátil llamada Vela. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo, ¿no? Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. Charles, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de allá abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD-4? Exactamente. El ABD-4 abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. Se trata de un modelo experimental. El primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del sistema solar. ¿Están en las paredes? ¿No los oyes? ¡Correteando por ahí! ¡Estoy asustado! ¡Me dan mucho miedo! No tienes nada que temer. Has... muerto. Ya lo sé. Incluso cuando estaba vivo, veía como los muertos volvían a levantarse. No quiero que me pase a mí. Tengo miedo. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De los robots? ¡No! ¡Los robots te matan de forma rápida y sencilla! ¡Pero él ya no! La memoria polimérica residual se ha agotado, camarada mayor. Entendido. ¿Hay algo matando gente aparte de los robots? ¿Pero qué? No sabría decirte. Pero seguro que acabaremos descubriéndolo. ¿Entendido? ¿Vuestras condenas se han modificado a raíz de 10 de los recursos? Entregad todo el equipamiento a vuestro suyo. ¡Oh! ¿Zombies soviéticos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te crees más listo que tus jefes? No, malinterpretas mis palabras, Doc Nunca dije que fuese más listo que ellos Pero dijiste... Dije que si tuviese las mismas oportunidades y recursos que ellos Lograría tanto como ellos O incluso más ¿Tienes envidia de personas como Sechenoff, Lebrev o Filimonjenko? Envidia no es la palabra adecuada Envidia es querer lo que tienen otros Yo no quiero lo que tienen los demás Quiero estar allí con ellos Quiero ser igual a ellos Y no me refiero a su autoridad discrecional Quiero que todos seamos iguales de verdad En fin, tanto da Lo hemos hablado docenas de veces y sigues sin creerme Esto es una pérdida de tiempo ¡Guardia! ¡Ya hemos acabado! Ok ¿Entonces tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable No puedes meterla en la mochila con todo lo demás Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua ¿Como una explosión? No necesariamente Pero la vela dejaría de funcionar O sea que tengo que llevarla así ¿Entendido? La vela es bastante resistente Aunque la sueltes o la arrojes a propósito No le pasará nada Ah, fuck Vale Gracias Gracias No se muestra No se muestra ¡SUSCRÍBETE! ¡HOLI! Vale, voy a guardar. ¡HOLI! Tengo... ¡Pah! Tengo 27. ¡HOLI! 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 El hacha por ahora es mi mejor amigo. ¡Gracias! Parece que hubo un fallo de contención en el taller de Alcash y se produjo una fuga de materiales experimentales Eso nos viene bien No, aquí tampoco ¿Y dónde coño es, pues? ¡Uhh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¡Vale! 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 ¡Vale!